Música Amigos como están, yo soy Luis G.I.G. Y la verdad es que, pues si, si esta cañón, honor a quien honor merece Vean el grosor, ellos dicen que es 4.9 milímetros de grosor Dejémoslo en 5, no pongamos detalle, o sea, quieres ver que tan gruesa es esta pantalla La parte, digamos, superior Este es un iPhone Y ustedes pueden ver el grosor O sea, es casi del mismo tamaño de un teléfono celular De un Xperia O sea, la verdad es que está impresionante Este televisor trabaja ya con esta plataforma que se está impulsando Android TV Por lo cual podremos encontrar distintas aplicaciones Sony ya había trabajado con Google TV Así que, digamos que ya es un conocedor de lo que están realizando en esta área La verdad es que el diseño es agradable Es una pantalla 4K Es una pantalla que también es compatible con el control flick Que ya habían mostrado en otros modelos Y la verdad es que, bueno, ustedes pueden ver a la gente aquí Está impresionante lo delgado que es esta pantalla O sea, la gente lo ve, se ríe porque está así de... Está cañón Obvio, aquí en esta parte tiene que haber toda la circuitería Ahí se encuentra todo Pero lo que sí podemos mencionar es que quizá es uno de los productos más delgados Que nos hemos encontrado Es un producto Sony Y que, como ustedes pueden ver Es realmente una pieza de museo Aquí en el stand de Sony En el CES 2015 ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Chau.